Nos encontramos en tribunales porque acaba de finalizar una audiencia por una gresca que se dio durante el fin de semana en el departamento de Sonda, precisamente durante la cabalgata del Algarrobo que se dio en aquella localidad durante el día sábado y las celebraciones o la contienda que, bueno, justamente tuvo continuidad durante todo el fin de semana y el domingo este hecho que ha tenido como resultado dos personas que se encuentran hasta el momento en terapia intensiva. Estamos hablando de una persona de apellido Alanis y de otra de apellido Sánchez que están peleando por su vida. En la jornada de hoy se ha formalizado la imputación contra los dos sospechosos. Estamos hablando de dos hombres de apellido Gil, Néstor y Julio, ambos hermanos que son quienes están acusados de, bueno, ocasionar justamente las lesiones con un arma blanca, con cuchillos, hiriendo en la zona del abdomen a estas dos personas y, bueno, dejándolas, como decíamos, luchando por su vida en estos momentos. Lo llamativo, bueno, la audiencia que se ha desarrollado, se ha establecido un año de investigación de esta causa y la fiscalía, tanto la doctora Ventimiglia como el doctor Carreras planteaban la necesidad que durante el proceso estos dos imputados permanezcan con prisión preventiva. Esto no ha sido aceptado por el juez Alberto Caballero, quien ha definido que continúan en libertad, llamativamente, como decíamos, porque hay dos personas que están peleando por su vida, pero no contar con antecedentes, puntualmente con alguna condena previa, es que les ha otorgado este beneficio de algunas medidas coercitivas a lo largo de tres meses, pero han logrado recuperar su libertad. Hace minutos hablábamos con los fiscales que te mencionaba, la doctora Agostina Ventimiglia y el doctor Mariano Carreras, quien daban detalles sobre este hecho. Bueno, Luis, esto se agrega a novedades que ha habido también en las últimas horas que dieron a conocer desde la Fiscalía General, a través de, bueno, voceros que son especialistas en el tema de incorporar delitos, otros delitos en el Código de Procedimiento y en todo lo que es la Justicia Penal San Juanina. Esto se suma a que hay mucha actividad realmente en las últimas horas en tribunales en diferentes sectores. Por un lado, los juicios que están ya coordinados, con fechas, con audiencias, y por otro lado, bueno, se sigue incrementando las novedades, las incorporaciones, modificaciones a lo que son ahora más delitos. Sí, efectivamente, bueno, el cambio que se está planteando, al menos con este anteproyecto, es que delitos como lesiones, por ejemplo, pasen al fuero de Flarencia. Hay que destacar que esta causa de la que te mencionaba y esta gresca en sonda ha sido caratulada momentáneamente, calificada por intento de homicidio, por, bueno, justamente las características que tiene y que, obviamente, esta carátula, puede variar a raíz del estado de salud de estas dos personas que, de apellido Alaniz y Sánchez, que continúan justamente en terapia intensiva. Los dos imputados fueron señalados por Sánchez antes de, bueno, justamente que se agrave su estado de salud, como indicó que uno de ellos, uno de los hermanos Gil, lo atacó a él con un arma blanca y también pudo divisar cómo el otro ciudadano de apellido Gil atacó a Alaniz. Es en este sentido que se está llevando a cabo esta investigación y, como decíamos, los detalles brindados por los fiscales que pueden compartir, si quieren, a continuación, Ernesto. Sí, justamente, Luis, te iba a pedir que pasáramos a escuchar a los fiscales para ampliar toda esta excelente información que estás brindando. Nos encontramos en el edificio de tribunales. Acaba de finalizar la audiencia por esta gresca que se dio en el departamento de Sonda. Estamos con los fiscales Agostina Ventimigli y Mariano Carreras, los doctores que nos van a brindar detalles. Bueno, primero, buenas noches ya. Consultarles qué detalles nos pueden contar justamente sobre el hecho en sí. Buenas noches. Sí, efectivamente, ha culminado la audiencia de formalización de investigación penal preparatoria contra los señores Julio y Néstor Gil, respectivamente, son hermanos, por el hecho que tuvo lugar el día sábado, 27 de julio, en horarios de la tarde, aproximadamente a las 19 horas. Esto ocurrió, tal cual lo decía usted, en el departamento de Sonda, más precisamente luego una cabalgata en un paraje denominado Descanso del Algarrobo, que luego de esta cabalgata hubo una gresca, una pelea, donde los dos imputados, conforme a los elementos de convicción colectados, agredieron a los señores Sánchez y Alanis, respectivamente, produciéndoles heridas con armas blancas en la zona abdominal a ambos. ¿Por qué se habría originado esta gresca, doctor? Por discusiones previas. En principio se habría generado una pelea anterior a esa, o unas discusiones anteriores, y luego que no habían sido con los dos damnificados, y luego sí desembocaron la pelea con estos dos damnificados. Lo trascendental acá no es en sí la pelea, sino el resultado, porque vale aclarar que tanto el señor Alanis como el señor Sánchez, en este momento se encuentran internados, ambos en terapia intensiva de distintos nosocomios, uno del Marcel Quiroga y otro del Sanatorio San Juan, con un estado no muy favorable, se encuentra el riesgo de la vida de ambos. ¿En cuanto a los imputados, son los únicos sospechosos del hecho? Con los elementos de convicción que se cuentan hasta ahora, sí son los únicos sospechosos. Han sido apuntados incluso por uno de los damnificados, por el señor Sánchez, que cuando estaba en condiciones de declarar antes de ser internado en terapia intensiva, manifestó haber sido agredido, él particularmente por el señor Néstor Gil, y haber visto como el señor Julio Gil agredía al señor Alanis. Bueno, doctora, consultar los detalles de la audiencia, ¿qué se ha resuelto? ¿Cuáles han sido las peticiones por parte del Ministerio Público Fiscal? Bueno, se resolvió el plazo de investigación penal por el plazo de un año, asimismo esta Fiscalía solicitó la prisión preventiva, entendiendo que existían y existen sobrados elementos para la misma, sobre todo causales subjetivas, teniendo en cuenta que, bueno, hay dos personas que encuentran, como recién lo manifestó el doctor Carrera, su vida se encuentra en peligro, asimismo hay testigos que, si bien no son de la zona, sí son del ámbito que frecuentan estas personas. Además, sumado a otra serie de requisitos que entendemos que cumplimentan lo solicitado por el Código. Sin embargo, la prisión preventiva no fue concedida, fundamentalmente por considerar que las causales objetivas, esto es, la falta de condena, precisamente de cada uno de manera previa, no habilitaba esa petición, con lo cual se solicitaron otras medidas de coerción, menos gravosas, y fueron impuestas por el plazo de tres meses. Doctora, ¿cuál sería la carátula, entonces, del caso? Homicidio en grado de tentativa. Cada uno, tanto Julio como Néstor, en calidad de autor con los respectivos damnificados, el señor Sánchez y el señor Alaniz. Bien, ¿el estado de salud de las víctimas puede justamente generar algún cambio en el avance de la causa, digo, teniendo en cuenta el estado en el cual se encuentran actualmente? Sí, por supuesto. En el caso que, bueno, ojalá que así no fuera, en el caso de que la vida ya, en este momento, corre peligro. Pero en el caso de que el resultado sea muerte, claramente la calificación cambiaría. Muchas gracias. Por favor. Bueno, tení la palabra de los doctores, la ayudante fiscal Mariano Carrera y la fiscal Agustina Ventimilio, presentes acá en esta audiencia, y la resolución está Gresca-Gaucha, que se dio el fin de semana en el Departamento de Sonda, y los dos imputados que han sido, bueno, formalmente imputados por intento de homicidio, teniendo en cuenta ahí, al espera, obviamente, el avance del estado de salud de estas dos víctimas que hasta el momento se encuentran en terapia intensiva.